Cuando empezamos a soñarnos ese plan de acción institucional, en enero del 2020, siempre lo hablé con mi equipo de trabajo. ¿Qué es lo que queríamos mostrar y posicionar en el territorio con la gestión de la incorporación? El primero de ellos es que nosotros queríamos ver relevante esa diferencia biodiversa que tenemos en el territorio y es que nuestra jurisdicción empieza en el páramo y termina en el mar. Entonces, por eso nuestro lema del plan de acción institucional es que desde el páramo hasta el mar construimos el desarrollo regional sostenible. Corpo Urabá dio a conocer el informe de gestión del año 2022 tras una audiencia pública. Esta se hace para realizar seguimiento al cubrimiento de los planes de acción y desarrollo sostenible en los 19 municipios que hacen parte de esta corporación autónoma regional con autoridad ambiental en Urrao. Invertimos más de 678 millones de pesos en el mejoramiento de nuestras áreas protegidas. Vivimos y atendimos 669 ejemplares de fauna silvestre en nuestro hogar de paso, más de 235 millones de pesos en el fortalecimiento de los negocios verdes. Lideramos el establecimiento de 2.968 hectáreas en conservación forestal, con 15.000 árboles sembrados y avanzamos en la realización del estudio de capacidad de carga turística en el páramo del sol, en alianza con la Universidad de Antioquia. Invertimos más de 218 millones de pesos en el proyecto Acciones en Ecosistemas de la Cuenca del Atrato. Realizamos inversión superior a 2.201 millones de pesos en el proyecto Conservación del Área de Captación de las Cuencas y Microcuencas Abastecedoras de Acueductos del Distrito de Turbo. Lideramos la conservación y restauración en un área de 10.424 hectáreas, con 880 familias en 17 municipios de la jurisdicción. Realizamos mantenimiento manual y mecánico de los afluentes del río León y Caños Colectores, con una inversión de 1.363 millones de pesos. Ejecutamos el proyecto de restauración de áreas de importancia estratégica en la serranía de Avive. Avanzamos en el proyecto de formulación e implementación de instrumentos de manejo y planificación del recurso hídrico. Cofinanciamos la construcción de 45 unizafas y un convenio con el municipio de Arboletes para la construcción de una estación de bombeo en el sector La Playa. Seguimos fortaleciendo nuestro laboratorio de análisis de aguas. También restauramos 105 hectáreas de manglares en Urabá e identificamos un ecosistema coralino en San Juan de Urabá. La cultura también tuvo su espacio en esta rendición de cuentas, con la danza Nacimiento de la Tierra y la Fauna por el Grupo Díazpora Africana. Buena participación ciudadana, que se dieron cita en la sede central donde estuvieron los alcaldes de Peque y Urrao, y este mecanismo promueve la participación ciudadana en el rol de control social a la gestión ambiental del territorio. Laんな forma de ver más manicida de los coches. La bookina, la gente que se ha llevado el taller de control social a la gestión ambiental del territorio. Gracias. Gracias por ver el video